La Cruz Roja Mexicana arrancó en Michoacán su colecta 2019 y este año se implementará una estrategia integral para alcanzar la meta de recaudación de 6 millones de pesos, ya que el año pasado no se cumplió el objetivo. El gobernador Silvano Urioles anunció que para potenciar la estrategia de recaudación se implementará un esquema integral que consistirá en la realización de diversas actividades, debido a que el año pasado se quedaron por debajo de los números esperados. Ignacio Gallardo Reyes, delegado estatal de la Cruz Roja, detalló que el año pasado la meta prevista era reunir 6 millones de pesos, pero que únicamente se lograron recaudar 4 millones 200 mil pesos para apoyar a personas que sufren algún accidente, desastre o padecen una situación desfavorable. Con los recursos captados en el 2018 y con el apoyo de los 1.250 voluntarios con que contamos en el Estado y a través de nuestras 22 delegaciones, dimos atención a 14.195 personas que se vieron involucradas en accidentes o bien tuvieron necesidades por la enfermedad que sean atendidas por nuestras ambiciones. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín.